Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo Saint Seiya Unboxing Estamos de regreso con una figura que pertenece a una pequeña línea Es un pequeño grupo de caballeros Son solo tres miembros, ya tenemos uno armado Pero ustedes no lo pueden ver porque está aquí detrás mío en algún lugar El segundo miembro de este pequeño grupo que a mí me encanta Ojo, que ahorita nos vamos a pelear Es el caballero de acero del agua Que si no estoy mal se llama Ushio del poder del agua Su constelación o su aparato, su máquina es como un pez con vela O un pez con... ¿Cómo se dicen esos? Pez espada, me dice Mr. Jester que se dice pez espada Me confieso, fan de los caballeros de acero A mucha gente no le gusta, están No son canon, no son de curma No me importa, a mí me gustan y lo vamos a abrir Arrancamos como siempre con la vista de la caja por fuera Ya después de sacarla de su caja café de super mega coleccionador Ahí en la esquina superior derecha vamos a ver el logo de Tamashi Tenemos también a Ushio en una pose de acción La forma objeto, que creo que la vamos a poder ver en más detalle tal vez por acá atrás No, no la tienen muy grande acá atrás Eso sonó un poco mal Anyway, allá abajo están las tres caras con las que viene El loco este tiene una cicatriz en uno de los cachetes en forma de X Que vamos a ver también Y nada, ahorita mientras estemos sacando las piezas Les cuento un poquito más de por qué me gustan a mí tanto estos caballeros de acero Sé que es una opinión que tal vez no comparto con muchos Pero desde la serie original siempre me han gustado cuando logré conseguir los vintage Estuve muy contento y ahora que por fin voy a completarlos en Mythcloth Estoy aún más feliz Esta figura salió recientemente, si no estoy mal fue la figura de en qué mes estamos Ya estamos en septiembre, no, estamos en agosto Esta fue la figura de julio En agosto acaba de salir su último hermano, su último compañero Y está en camino Como es una figura nueva nos vamos a poner nuestros guantes Por fin logré comprarlos Sí, Mr. Jester, yo sé, lástima que salen tan poquito en el anime clásico A mí me hubiera gustado que salieran un poco más Cuando aparecen se ven muy chéveres ¿Cierto? Es en la pelea contra Babel Si no estoy mal, arranquemos abriendo la caja por acá abajo Con nuestro querido cuchillo morcillero Esta figura probablemente no sea muy complicada Espero dos blisters Uno con la figura y las partes de la armadura Y la otra con la base Y sí, es correcto Vemos en el primer blister va a salir Me gusta mucho el diseño de las caras Y he estado escuchando de gente que ya le llegó Daichi, que es el último, el de tierra Que Daichi tiene un moldeado muy muy bueno en las caras Que puede ser el mejor de los tres Y el mejor de muchas figuras mid clásicas Porque estos tres caballeros de acero Salieron en formato mid clásico y no EX A ver, analizando un poquito más aquí en detalle Los blisters por arriba Vemos que vienen tres caras Y no hay una que sea completamente neutra La que vendría normalmente puesta en la figura Que es neutra Trae una sonrisita ahí como medio picarona Hay otra con una sonrisa aún más pronunciada Y una en pose de acción Tenemos dos, tres tonos en totales de pintura Vamos a encontrar este azul clarito Con el plateado en la gran mayoría de las piezas Mientras que las rodilleras veo que tienen un azul mucho más oscuro Esto no recuerdo si es parte del diseño original O si es una pifiada acá en el mid clock Pero sí hay una pequeña diferencia En el segundo blister va a salir la base Para la forma objeto Que en el caso de estos caballeros de acero A mí me encanta esta forma mecánica Bueno vamos a sacar entonces todo lo que necesitamos Para la forma objeto Les mencionaba que me gusta mucho esto de las mecánicas Porque tienen una cierta función El resto de armaduras Digamos las cósmicas Las místicas No se mueven Pero estos manes sí Todos traen rueditas Lo cual me parece genial Ven acá el pescado por abajo Tiene pescado con ruedas No me pidan que explique Pero viene con ruedas Esta vez yo voy a sacar casi todo Porque estos caballeros de acero Son de los pocos que vale la pena posar Con su forma objeto completa Y el caballero al lado Porque pintan el cuerpo con un tipo Recuerda que ellos tienen como un traje Por debajo de la armadura Lo pintan de esa manera al mid clock Entonces me parece que se ve bastante chévere Lo vamos a ver así al lado de su objeto Se nota que saben que a la gente Les gusta posar estas figuras Sin su armadura Porque normalmente Manos de piel Te viene solo un par Con el puño cerrado En este caso Para este man Te dan unas manitos abiertas En piel también Que de pronto porque no Podemos ponerle un ratito A ver que onda Bueno arranquemos entonces Y acá me están diciendo Que desbarate La parte principal Del pez Que por las alas Es muy tentador decirle avión Pero no No es un avión Lo primero que vamos a hacer Es Poner en esta parte Tiene parte Tiene forma de pecho Aquí van a entrar Los dos cubre puños Que después van a quedar Totalmente escondidos Pero bueno igual Vamos a hacer bien Nuestro trabajo Y vamos a usar todas las piezas Y esto va a recibir la coraza A continuación Esta parte grande De la cola Me va a recibir la falda El cubrebolas Que le decimos El cubrebolas Va antes del pequeño broche Que asegura la falda Por lo menos Para la forma objeto Porque va como encajado En un huequito Y si tú lo tratas De poner después No entra Ahora vamos a poner Las rodilleras Por acá arriba Y esperemos que Este man No tenga los problemas Que tenía Shaw De Tucán Que vino con los agujeritos Para las rodilleras Muy muy cerrados Y no entraban Estas parecen encajar Sin problema Ok Perfecto Ahora en la parte De atrás de la cola Van a ir Las musleras Gigantes Una por arriba Una por abajo En la dirección opuesta Y esta otra pieza Que era de la cola Pues va a asegurar Que todo eso se quede En su lugar Voila La parte trasera Del carrito Ahora Esto entra En este armatoste Que habíamos sacado Desde el principio A continuación Hay una pieza grande Yo creo que esto es solo Para la forma objeto Una pieza grande Que cubre acá atrás Que vendría a ser Como la espina dorsal Del pez Luego En la base En la base Del pescado Van a encajar Sus Hombreras De esta manera Ajá Ya va agarrando cara ¿Qué sería? Si un pez vela O un pez espada Es este bicho Oh Está buenísimo Está buenísimo Estos son como los exhaustos Que tienen los aviones A los lados Ya solo nos falta En la trompa Poner esta pieza Que creo que también Va a ser solo Para la forma objeto Y esto vendría siendo Como el Si es un aparato En el que uno puede andar Esto vendría siendo Como el cockpit La cabina No es un narwhal Germundis Por Dios El casco se va a dividir En dos secciones iguales Va a encajar Alrededor de Esto que sacamos Si fuera ahí Dios Si fuera un narwhal Tendría que ser un poco Más gordito Grafata Ok Ahí vuelve a cerrar Entonces la cabeza La cual Va a ir por debajo De esta sección Del cockpit Así en teoría Pero No me gusta esta movida Porque las piezas Ah no 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 toca mucho No toca mucho Este es el cockpit Del avión Y el casco va por debajo Boca abajo Cierto Esta es la cresta La espina De arriba del casco Va hacia abajo En este caso Y solo nos falta Ya poner Un par de aletitas Que van en los lados De la cola Y quedan estas Que parecen casi Como unos piu pius Como unas armitas Aquí van a ir Las partes de los brazos Ok Y entonces Esto como queda Ah su madre Esto tiene Esto es articulado Ok Las sombreras Vienen en ángulo Pero son articuladas Oh my goodness What a interesante diseño Y listo Y ahora le ponemos La parte delantera Acá Y queda completo Nuestro submarino Tecnológico Del zodiaco Aquí tenemos entonces Al segundo miembro De los famosos Caballeros de acero Que aparecieron En un gran total De tres capítulos Mister Ushio Me parece que estuvo Tomando demasiado Ya no puede conducir Su nave acuática Así que aquí lo tenemos Llamando un taxi Para que lo lleve a la casa Genial El diseño De esta armadura Al igual que con Tucán Esta forma Digamos Mecanica Me fascina Los colores muy bonitos Ese azul con el gris Es una combinación Muy simple Pero que da un resultado Muy muy bueno Aquí por delante Vamos a poder ver La cabina Y sabemos que el casco Encaja por ahí abajo De una forma Bastante extraña Pero ese casco Si alcanzan a observar Ahí a la derecha Le da la impresión Como de otra pequeña Aleta A este pez Ok Ok Aquí vemos entonces Las piezas grandes De la pierna Van a ir en esta sección De atrás De la cola Ahí van esas rodilleras Que tienen ese azul Un poquito más oscuro Por arriba Van a ir Estas son las sombreras Que en el caso De este man Son un poquito extrañas Porque tienen una articulación Bastante única Al diseño Para el diseño De este personaje Normalmente no hay articulaciones De este tipo Todas las demás piezas De la armadura Quedan un poquito escondidas Aunque ahí en el medio Alcanzamos a observar La falda Y pues gran parte Del armatoste Es simplemente Para la forma objeto Muchas de estas partes No se van a utilizar Incluyendo las alas grandes Y las alas chiquitas De atrás Rápidamente Antes de desarmarlo Les quería mostrar Que la nave Si rueda Con estas rueditas Tiene un par Chiquitas Acá atrás Y también tiene unas ruedas Por debajo De cada lado De las alas Bueno vamos a desarmar Esta hermosura De armadura Y vamos a ver Que tal queda La forma caballero Que creo que me va a gustar Bastante Hoy lo podemos ver Con Shaw De Tucán Pero a Daichi De tierra Todavía no lo tenemos Creo que llega esta semana Y lo abriremos Probablemente en dos Para la figura No creo que necesitemos Instrucciones En esta ocasión Es una figura Bastante Bastante Sencilla Siempre empezamos Con la descuartización Este salió fácil Uh Demasiado fácil Las manos No muy complicadas Ya le habíamos quitado Esta de más Y su cabezota Alright Este loco No tiene musleras Vamos directamente Con la canillera Sus rodilleras Podríamos salir de esto Y a ver Hasta ahora Si Estas si entran Totalmente No pasó lo mismo Que nos pasó con Shaw Ese Shaw Tocó hacerle Todo tipo de cirugías Para poder ponerle Las rodilleras Hasta ahora Parece que con Ushio Vamos bien Si Las dos entraron Sin problema Perfecto A continuación Yo creo que podríamos Salir ya de su coraza También Ahora su falda No Que tiene una pieza Con un encaje Bastante pendejo Se me cayó Un par de veces En la forma objeto Y aquí ya se me cayó En la forma caballero También Su falda Tiene dos piezas A los lados Que abrazan Bien bien pegadito Las piernas Me gusta como queda eso Tienen el contorno De las piernas Podríamos ya cerrar La coraza Y creo que Parece que si se van A utilizar Las piezas Que yo pensé Que eran solo Para la forma objeto Es totalmente Un centurión Eso si Los del chat Que estaban diciendo Que es un centurión Es un centurión 100% Ok Listo los brazos Uy nunca le puse Sus patas Esta una Ahí se acaba de caer ¿Saben qué? El taparrabo Otra vez Va quedando Mr. Ushio Nos faltan Las sombreras Y ahora tenemos Que decidir Que manos ponerle Ahora A Shaw Yo lo tengo El recuerdan Shaw El de Tucán En su brazo El tiene como Unas turbinas Que absorben Los poderes De los caballeros Como diseñaron ¿Cómo diseñaron Esa vaina Tecnológicamente? No sé Pero me gusta El concepto Ok Tiene unas turbinas Ahí que chupan poderes Entonces yo a Shaw Lo tengo parado Como así Con esta mano Así como activando Las turbinas Chupa poder ¿Cómo ponemos a Ushio? Este malo chupan a Mientras Mientras Vamos pensando en eso Yo le voy a Le voy a colocar Esta parte De acá atrás Transformers More than meat Desvía ondas mentales Entonces a ver Que manos nos dan Nos dan algunas Manos como así Apuntándose al cerebro No Podemos ponerlo Con una mano abierta Así como tipo Profesor X Desvía ondas Desde los ojos Del casco Perfecto Perfecto Entonces Mi idea que tengo Creo que va a quedar bien Ahora tenemos Que el va a ir con casco Obviamente va a ir con casco Creo que me gusta Recuerdan de cuando Vimos los blisters Por arriba Hay una cara Con una sonrisa Un poco más Más fuerte Creo que en el caso De este loco Me gusta esta sonrisa Entonces Le voy a cambiar La cara neutra Y el casco Ahora debería cerrar Por ambos lados Con el pelo No cierra el casco Bien guys Queda una pequeña El casco Son dos mitades Queda cuando tú lo juntas Con el pelo Hace una pequeña separación Y eso si está gravísimo Porque uno siempre Se enfoca En la cabeza De estos manes Vamos a ver Si de pronto Es que el pelo No estaba encajando Del todo bien Ahí está Entonces Si están viendo esto Y van a armar esto En algún momento El pelo Tiene que quedar Bien 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 Hacia atrás Para que el casco Pueda cerrar Completo Ok Le devolvemos Toda su cabezota Y lo vamos a poner En la pose De Xavier Oh está buenísimo Me encantan Estos benditos Me encantan Estos caballeros De acero Ven Porque me gusta No tiene sentido El taparrabos No tiene sentido Que me gusten tanto Son re sencillos Ven Afortunadamente El chat El chat Me recordó Que este loco Si chupa algo El tiene una vaina rara Ahí en los ojos Del pescado Si recuerdo ahora De la animación Que el O chupa Ondas mentales O distribuye Ondas mentales O perturba Las ondas mentales Una vaina Si es No tiene ningún sentido Que un aparato mecánico Lo pueda hacer Pero bueno Si lo hace Lo hace con los ojitos Del pescado Así que esta pose Queda perfecta Este es el discípulo De Charles Xavier El profesor X Tiene un poder mental Un poco desconocido Y ya viéndolo Así armado Completo La verdad es que La figura es genial Igual que su compañero Shaw El diseño de estos Caballeros de acero Me parece a mi Muy 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 bueno Y ahorita que lo estemos Viendo posado Con otras figuras Les voy a explicar Por qué El concepto De los caballeros de acero A mi me gusta tanto A este loco Decidí posarlo También con esta cara Un poco más dinámica La que viene puesta En la figura Es muy 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 parecida Tiene una sonrisa Así como medio del lado Pero con la boca cerrada En esta es como más Pronunciada la sonrisa Se le alcanzan a ver los dientes Y me parece que queda genial Porque ellos Son un poco petulantes Cuando entran a la serie En ese capítulo Creo que es contra Babel Son un poco como creídos La primera impresión Que le da a uno No es muy muy buena En fin Las sombreras Tienen este diseño Como de ventanillas Como si fueran Un tipo de exhausto Por lo que Lógicamente Estas son unas máquinas Tienen unos detalles Ahí en rojo Y de resto Todo el resto De la armadura Es o plateada O azul clarito La única excepción A ese azul clarito Son estas rodilleras Que son un poquito Más oscuras Hoy solo vamos a ver Una toma Por fuera de la vitrina Por un par de razones Primero Tenemos dos De los tres miembros Del set Y el próximo Que vamos a abrir Es a Daichi Entonces los vamos a volver A ver juntos Muy prontamente Segundo Estas figuras De los caballeros de acero Quedan en la repisa Digamos De las figuras clásicas Que ahorita les voy a mostrar Entonces Muchos de los miembros Con los que los pondría Acá fuera en una toma Igual van a estar en la repisa Pero bueno Hoy vamos a ver rápidamente Una escena Aquí con Al Gol Es uno de los pocos caballeros Con los que pelean Brevemente Pero ni siquiera Son los que le ganan Ellos en realidad La interacción más grande Que tienen Sería con Babel Que es el próximo caballero de plata Que va a salir para la colección Así que cuando salga Y tengamos a estos tres locos Completos Los podemos ver juntos Antes de ponerlo En su hogar final Lo vamos a ver acá Con el vintage que tengo Y este vintage No es original del 87 Esta es la reedición De Bandai Que salió por ahí A principios de los 2000 Y el que mejorcito Salió en esa reedición Es Ushio Tanto Daichi Como Sho Tienen unos problemas De pintura horribles Y creo que es porque Muchas partes de su armadura Son de plástico La pintura entonces Como que se seca Y se descarapela Simplemente se cae a pedacitos La mejora Aquí si es Muy 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 grande Estos caballeros de acero clásicos No eran muy atractivos O sea A mi me gustaban igual Por el personaje Pero como diseño de figura Pues no era que tuvieran Nada muy bonito Aquí va La que yo le digo La vitrina clásica Porque tiene a Saori Tiene la armadura Chinba de Sagitario Tiene los bronce B1 Mitsuma Sakido Tatsumi Bueno Abel está infiltrado Por acá por el otro lado Están las tres chicas del Khan Está también Cassius Protegiendo a su amada Shaina Y por acá en una esquina Está un poco escondido A Yoria Odin Que no tiene nada que ver con nada Pero esto es lo que yo les decía Estas figuras de los caballeros de acero Van a quedar acá En la repisa clásica Así que encajan perfectamente Por eso no me puse a sacar A Shiryu Y a todos estos personajes Que tienen interacción Porque los íbamos a ver juntos acá Tengo el espacio reservado Justo acá Para Daichi Que es el próximo caballero Y antes de que se me olvide Y gracias a Mr. Jester Por recordármelo ahí en el chat La razón por la que desde chico Me gusta mucho el concepto este De los caballeros de acero Es porque Todos los demás personajes De la serie Tienen estas armaduras místicas Hechas por los dioses Digamos Y los caballeros de acero Son el esfuerzo de la humanidad Por hacer algo parecido Utilizando la ciencia Lograr competir Ponerse a la par De alguna manera Entonces ese concepto A mí siempre me gustó Además de que El diseño de los personajes Como tal En el anime Me pareció bastante chévere Toda esa idea De la humanidad Hacer ese esfuerzo Con la ciencia Siempre me pareció Súper interesante Y listo amigos Eso es todo por hoy Ahí terminamos El unboxing del señor Ushio Que no tiene constelación Del pez Del agua Mecánico Una figura muy muy bonita Me gustó mucho Como queda acá En la vitrina De los clásicos Como les expliqué El diseño y el concepto Siempre me gustaron Y es una figura A un precio muy bueno Si les gustan Los caballeros de acero La verdad es que Son de las colecciones Más fáciles de completar Porque son solo tres Y son baratos El próximo que abriremos Será Daichi Con eso completamos Esa pequeña línea Y los vamos a ver También posados Con más figuras Incluyendo en un futuro Babel Si no estoy mal Babel sale ahora En septiembre Creo Si no es antes De final de año Yo aquí me despido por hoy Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye Adiós